Y la conocida actriz Erika Stolholm ha tenido la idea de poner sus cuentos para niños en el internet. Comenzamos. En la clase de segundo grado de Nico, la Miss Rosa sonrió y anunció que la fiesta de la primavera estaba por llegar. Las niñas irían de flores y hadas y los niños de espantapájaros y hongos. Niños, niñas, silencio, silencio, por favor. Ay, estoy muy emocionada porque por fin llega la primavera. Ay, qué romántico. Sale el sol y todo se viste de flores. Y de pronto se escuchó una vocecita. Era Nico, el protagonista de esta historia. Y si yo no quiero ir vestido de marrón, me gustaría ir de un color más divertido. Uno como el de las flores. Oye, Nico, ¿qué te pasa? Las flores son para las niñas y tú eres un chico, por si no te has dado cuenta. Ay, Arturo, ya sé que soy un chico. Yo solo quiero ir con un color más alegre, nada más. Qué lindo cuento ese que acabamos de ver, un extracto del Clavel Rojo, uno de los cuentos. Y acá tenemos a la autora, que es Erika Stockholm. Erika, ¿cómo estás desde Lima? Y cuéntanos cómo así nace esta pasión por contar cuentos, por la narrativa. Siempre me gustó escribir cuentos o apontarlos desde niña. Y ya a la edad de 30 años, hubo un periodo en que dejé de trabajar y comencé a escribir. Y coincidió con un periodo de mi vida en que viajé mucho y este era un trabajo portátil. Cuéntanos de tus nuevos proyectos y cómo los peruanos que estamos afuera podemos seguir estos hermosos cuentos que de verdad que la otra vez que vi, sobre todo el Clavel Rojo, me quedé enganchadísimo. Porque dije, guau, vamos a ver cómo está. Y de verdad que no pude dejar de verlo hasta el final. ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Últimamente estoy haciendo cuentacuentos digitales o cuentacuentos dramatizados que los paso online, en vivo, porque es la única manera de llegar a los niños. Entonces, me pueden encontrar en mi página de Facebook, como Erika Stockhorn. También pueden visitar la página web y también la página de Facebook. Sobre todo la página web de la Asociación Cultural al Teatro por Primera Vez. ¿Crees tú que esta labor de hacer teatro en línea y también teatro para los niños también es una labor de teleeducación que va a servir para una formación mucho más abierta a todas las clases sociales? Creo que tiene que ser un trabajo global, ¿no? No solamente enseñar, enseñar, sino que sea un buen trabajo literario. Y al mismo tiempo, que sí, que puede tener un mensaje interesante. Pero no es un mensaje que te lo tira a la cara directamente, sino que lo vas descubriendo en el proceso de la lectura. Muchas gracias, Erika Stockhorn. Te deseamos lo mejor. Y bueno, seguiremos viendo tus cuentos en línea. Muchísimas gracias. Ah, también les presento una novela antes de irme. La misteriosa travesía de Orión. Y bueno, algunos de mis libros se pueden encontrar en Amazon o en Google Play. Así que búsquenme por ahí. Yo voy a estar encantada de estar con ustedes a través de mis libros o de manera virtual. Nazca, más que línea sobre la pampa, expat rojiblanco. El programa de los peruanos en el exterior.